Nosotros no vamos a permitir un golpe institucional, no vamos a permitir que se asalte las instituciones de Madrid, no vamos a permitir que Sánchez asalte la Comunidad de Madrid, con lo cual Vox hará todo lo posible con ese escrito y si hace falta yendo al Constitucional para frenar el asalto por parte de Sánchez de las instituciones. Iremos a elecciones porque el vuelo de Madrid tiene el derecho a ir a las urnas y decir y expresar lo que quiere. Acabamos de saber que el Partido Popular ha pactado con diputados de Ciudadanos para que no salga adelante la moción de censura en Murcia, ¿qué le parece? Que les deseo suerte porque con Ciudadanos igual pactan eso y el día siguiente hacen exactamente lo contrario. Gracias. Apoyo total y absoluto, ¿no? Sí, era así, se planteaba que en Madrid pudiese pasar algo parecido con Murcia, con Ciudadanos. Bueno, como les digo, con Ciudadanos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y eso es lo que no puede ser. No puede estar un gobierno como el de Madrid, un gobierno como el de Murcia a expensas de que a un partido se le ocurra presentar una moción contra el mismo gobierno del que forma parte. Esto jamás ha pasado y esto es gravísimo y esto crea una inseguridad y una inestabilidad que yo creo que los españoles, la verdad, no nos merecemos en estas circunstancias. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, apoyo total y absoluto, Isabel. Nosotros, apoyo a la legalidad, apoyo a los madrileños, apoyo a la defensa de la libertad y apoyo a la decisión que ha tomado la señora Díaz Ayuso de convocar elecciones. Nosotros queremos ir a elecciones y nos hubiera gustado ir mucho antes. Llevábamos pidiéndolas desde el 2019 porque no es posible, no es posible en este clima de inestabilidad dirigir ningún gobierno, claro. Muchas gracias.